Muy buenas noches, queremos saber dónde está el niño Pablito, dónde está, queremos saber, queremos saber... Muy buenas noches, orgía de sangre en Tariego del Cerrato, se sospecha de una fiera humana que vestía mono azul y largas melenas rubias. ¿Quién sabe ande? Trágica desaparición del niño Pablito en Tariego del Cerrato, sus disconsolados... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Dormir! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Yini,uno, nos conmemorosa! ¡Yini,uno! ¡Gracias, nosotros! a 2 para ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya... Ay que bien, Juan, ay que guay. La gente vive en casas hacinadas pensando siempre en bobadas Pero hay un ser en este mundo que vive ajeno a este tugurio El monstruo del cerrato, el monstruo del cerrato, el monstruo del cerrato El monstruo del cerrato, el monstruo del cerrato Conmigo ni cuenta ni trato La gente vive en casas hacinadas pensando siempre en bobadas La gente vive en casas hacinadas, pensando siempre en bobadas Pero hay un ser en este mundo que vive ajeno, este es tu gurio Pero hay un ser en este mundo que vive ajeno, este es tu gurio El monstruo del cerrato, el monstruo del cerrato, el monstruo del cerrato El monstruo del cerrato, el monstruo del cerrato, el monstruo del cerrato ¡Conmigo ni cuesta ni trato!